Música Que lástima tan guapo Música 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 Señoras y señores Hace un momento Mientras ahogaba mis penas en champán en el chévere con otros bardos del patio Llegó hasta mis Virginales oídos, la noticia de que esta noche había de llevarse a cabo la entrega, digo, el traspaso del casino a las nunca bien ponderadas fuerzas armadas de ese tío político que cariñosamente llamamos Sam. Ante tan magna ocasión, no pude menos que abandonar mis compañeros de tertulia y precipitarme hacia este sacrosanto recinto donde tantas aburridísimas veladas padecí. Debería sacarlo a patadaso. Si no fuera por su familia. Y entregarles, digo, traspasarles una décima de mi propia inspiración. Y se la voy a dedicar a una distinguida dama aquí presente de cuyo nombre el salitre afecta la memoria. Por más que trato, no debo acordarme. De amores disque imposibles se han rellenado gavetas y cabezas de poetas con estroflas. Estrofas prescindibles. Yo soy criollo sensible de pluma poco conspicua. No gasto rimas melifluas en cantarle a la impotencia. Y mi décima sentencia. Lo imposible no es boricua. Bien dicho. Qué poeta. Es un loco. Gracias. 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 Gracias.